Carlos, ¿cuántos años hace del asesinato de su hijo? Ya, cinco años ya. ¿En qué contexto se da este asesinato? Se da en el contexto de, conforme la reforma de Lin, pues mi hijo participó y pues desgraciadamente ese 19 de abril del año 2018 me lo asesinaron. ¿Exactamente el 19 de abril? Sí, exactamente el 19 de abril. ¿En qué parte de Managua se integró él a la lucha? Fue en Tipitapa. Él se integra, obviamente, en el IN, pero a él me lo asesinan, pues, frente a la alcaldía de Tipitapa. ¿Ustedes tienen alguna evidencia de quién pudo haber cometido este crimen? No, la evidencia exactamente no, pero sí fue. Se sabe que fue personal de la alcaldía de Tipitapa. Don Carlos, a partir del asesinato de su hijo, ¿qué ha sido de su familia, de usted? ¿Qué ha significado, digamos, esta situación para ustedes en estos cinco años? Bueno, pues, la pérdida de nuestro hijo, pues, bastante lamentable, cual, pues, nos ha afectado mucho, tanto como a mi esposa, mis hijas, a mí personalmente. Porque Richard, pues, era un joven bien llevado, le gustaba bastante, como uno pudiera decir, hacer amistades con sus hermanas, le gustaba jugar. Era bien dinámico, pues, para todos. Con su mamá, igual, conmigo, pues, poco, pero sí, nos ha afectado bastante. Y más a su mamá y sus hermanas, yo soy de igual a mí. A raíz del asesinato y de que ustedes han exigido justicia, han recibido un sinnúmero de asedios y persecución. Así es, a raíz de pedir justicia, pues, siempre hemos tenido asedio. Cada cumpleaños de él, el cumpleaños, el 29 de octubre, cada aniversario de él, de su muerte, igual, nunca hemos podido, como le dijera, llevar algo en paz, pues, de ir al cementerio de Bar de Flores. Porque siempre, siempre hemos sido asediados en el cementerio, la casa, donde nos rea, pues, la policía, prácticamente, las fechas de 18, 19, 20, 21, son 4 o 5 días, cada mes que ellos siempre llegaban, siempre. ¿Por qué la policía y los simpatizantes del Frente Sandinista se han dedicado a asediarlo? ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? No sabemos, pero sí, nosotros nos hemos hecho esa pregunta igual de que, después que nos mataron a nuestro hijo, en vez de ir a buscar la justicia, más bien siempre hemos recibido asedios, y, pues, nos han llegado a tachar igual de terroristas.